Buenas tardes a todos. Me permito dar la bienvenida a la sección técnica del mes de agosto de la Sociedad Mexicana de Aguas AC. Solicito atentamente que a partir de este momento desactivemos nuestra cámara de video para continuar con la sesión. El día de hoy contamos con la participación de nuestro socio empresarial Ingeniería de Sistemas Sanitarios y Ambientales SADCB con una conferencia muy interesante relacionada con la gestión total del agua. Cuando iniciamos la planeación de esta sesión se tenía la intención de hacerla en forma presencial, pero debido al reciente deterioro de las circunstancias de salud pública en nuestra comunidad y en el país, se decidió seguir con el formato virtual. Esperamos que muy pronto mejoren las condiciones para poder retomar en formato presencial. El día de hoy no queremos dejar pasar la oportunidad de recordar a nuestro muy querido amigo, compañero de la sociedad y miembro de nuestra mesa directiva Francisco Javier Díaz Fernández, dando lectura a una breve semblanza, homenaje de su trayectoria profesional. Ingeniero Francisco Javier Díaz Fernández, 24 de agosto de 1966, 22 de julio de 2021. Tan pequeño por nacimiento, regiocontano por adopción, fue el primogénito de una familia de padres trabajadores y visionarios, el ingeniero Francisco Díaz y la señora Rosa María Fernández. Ambos siguen activos con su empresa Adisa, junto con sus tres hermanos. Paco Díaz, como sus amigos lo llamamos, comenzó su carrera de ingeniería de sistemas computacionales en su querido Tampico, pero al poco tiempo se vio en la necesidad de venir a la ciudad de Monterrey a continuar sus estudios a donde llegó para quedarse. Tuvo la oportunidad de iniciar su carrera profesional en el área de sistemas y tecnología de vitro. Tiempo después descubrió que lo suyo era el emprendimiento y así fue como puso su primera empresa de tecnología de sistemas en Tampico. Poco después se asocia con su familia política y fundan lo que todavía se conoce como FOPLAN de México, donde tuvo seis años de exitosa carrera. La vida le tenía preparada una excelente oportunidad de negocio e ingresa al sector de bienes raíces, donde funda Adisa Bienes Raíces entre los años 2011 a 2016, negocio que le permitió tener equilibrio familiar y profesional al quedar viudo y a cargo de sus dos hijos. Activo y visionario en el 2013, abre una nueva línea de negocio en el sector asegurador y funda Adisa Patrimonial, empresa que actualmente dirige su familia y a la que le dedicó a todos sus últimos años a la protección y creación de patrimonio de las familias mexicanas. Es precisamente en Adisa donde obtiene sus mayores logros y reconocimientos al obtener el grado de maestría en seguros por la American College of Financial Services y el Instituto Mexicano Educativo de Seguros y Finanzas AC y miembro reconocido por la Million Dollar Roundtable, asociación premier de profesionales de finanzas a nivel mundial. Dentro de sus pasiones, el tema del agua siempre estuvo presente. De ahí que en el 2015 fundara la revista Agua y Ambiente, miembro activo de la ESMAC, participando en los comités de membresías y vinculación empresarial. Descanse en paz, Paco, que nos acompaña nuestra mente y corazón por siempre. Gracias. Enseguida cedo la palabra a la ingeniera Inés Murillo, coordinadora del capítulo juvenil de la ESMAC para que nos presente al ponente de la conferencia del día de hoy. Muchas gracias, ingeniero Reyes. Es para mí un gusto poder presentar al ponente de hoy, quien es originario de la Ciudad de México, el ingeniero industrial en eléctrica Jorge Manuel Estrada Díaz, actual coordinador de operación en ingeniería de sistemas sanitarios y ambientales de SADCB o ISASA. Cuenta con un diplomado en ingeniería ambiental por parte del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, así como un Certificate of Completion Operation of Wastewater Treatment Plans otorgado por el Departamento de Ingeniería Civil de California, State University, Sacramento. Además, es operador de plantas de tratamiento certificado por la Sociedad Mexicana de Aguas, AC. A lo largo de su trayectoria profesional, ha fungido como subdirector de operación de plantas de tratamiento en el Instituto del Agua del Estado de Aguascalientes y jefe del Departamento de Operación de Plantas de Tratamiento en la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Aguascalientes. Y en la universidad de dicho estado, ha expuesto en eventos tales como el segundo seminario de actualización ecológica, el foro regional sobre manejo de residuos peligrosos y biológicos infecciosos, plantas de tratamiento de aguas residuales y materiales para el agua potable y alcantarillado y el primer coloquio internacional sobre la conversión a electricidad del gas producido en rellenos sanitarios en México. Se ha destacado por su participación en el noveno Congreso de la Industria y el Medio Ambiente del Consejo Nacional de Industriales Ecologistas en la Ciudad de México, así como en el programa de capacitación para operadores de plantas de tratamiento de aguas residuales en la frontera norte de México, Lodos Activados Avanzados, impartida por el Centro de Agua para América Latina y el Caribe del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey por encomienda del Banco de Desarrollo de América Latina. Ha impartido los cursos contaminación y saneamiento del agua en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, operación de plantas de tratamiento de aguas residuales en la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Aguascalientes y operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales, Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago en República Dominicana. Nos sentimos muy honrados con su presencia y le damos la más cordial bienvenida, ingeniero. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a, bueno, antes que nada, un agradecimiento al SMAC por la invitación a esta conferencia. ¿Sí me escuchan? Ok, entonces, como les decía, pues primeramente un agradecimiento al SMAC por la invitación a esta conferencia. Vamos a tratar el servicio integral de proyectos del agua. Como antecedente, pues tenemos una diversidad de clientes y cada cliente pues tiene una cierta necesidad o requiere algún servicio referente al agua. Uno de los problemas que presentan estos clientes es que en muchos casos no cuentan con la asesoría adecuada o con la suficiente información para poder evaluar el problema y que se le pueda dar la solución a propiedad. Esta presentación, pues tiene como objetivo dar a conocer la necesidad de desarrollar un SIA para cada caso en particular, identificando sus ventajas para coordinar esfuerzos con los clientes. Es importante pues trabajar codo a codo con los clientes para poder llegar al objetivo que el cliente espera. Las principales actividades que se deben de desarrollar en un SIA, pues es la asesoría, es la evaluación, el diagnóstico, las soluciones, la estimación de costos, la cotización propuesta, la implementación, el acompañamiento en el proceso, el arranque, la operación transitoria, la capacitación, el servicio de mantenimiento y refaccionamiento, la actualización de tecnologías, la evaluación de resultados y los beneficios económicos. Esta cantidad de actividades puede variar mucho de acuerdo al tipo de cliente. Existen clientes en donde ellos llevan a cabo la asesoría, la evaluación, el diagnóstico, buscan las soluciones y ya lo único que te dice es, dime cuánto vale y vamos a desarrollarlo y a construirlo. Obviamente que al final, la mayoría de estas actividades se tienen que llevar a cabo para llevar a un buen fin los proyectos. Los clientes principales que tenemos es la iniciativa privada, como puede ser la industria, instalaciones turísticas y comerciales, desarrollos habitacionales y de uso múltiples, asociaciones civiles, clubes deportivos, campos de golf, parques recreativos. También tenemos organismos oficiales que pueden ser federales, estatales o municipales. En el primer contacto con el cliente, nosotros lo que solicitamos es llenar un cuestionario en la cual el cliente nos dé la información necesaria, necesaria como es nombre, ubicación, actividad a la que se dedica, qué es lo que hacen, información de la calidad y cantidad del agua que requiere que se trate o se maneje, la meta que él requiere o el cumplimiento que él tiene que hacer con esa agua de acuerdo a normas o a requisitos internos que el cliente tenga dentro de sus procesos para poder usar el agua o para poder usar el agua. Y una descripción del proyecto, la situación en la cual se encuentre brevemente para tener el conocimiento general. Nosotros revisamos esa información de manera general para poder identificar el problema y de esa manera entonces ya podernos coordinar con el cliente para ver su punto de vista y ahora sí que cruzarlo con nuestro esfoque técnico para realmente coordinarnos y llegar a la meta que el cliente desea. Independientemente de la información que nos proporciona el cliente, nosotros necesitamos corroborar toda esa información porque hemos tenido en algunos proyectos diferencias principalmente con respecto a lo que es la calidad del agua y con respecto a la cantidad del agua. Entonces es importante poder corroborar esa información para que realmente el proyecto esté ad hoc con la calidad y cantidad de las aguas. Entonces, por lo tanto, necesitamos realizar actividades como estudios de aforo, la caracterización del agua, diferentes pruebas de laboratorio, dependiendo del tipo de laboratorio, dependiendo del tipo de necesidad o el tipo de proyecto que requiere el cliente. También el levantamiento de las instalaciones para conocer realmente qué es lo que hace, qué áreas tiene disponibles para los proyectos que se puedan desarrollar, por dónde pasan todas las tuberías y además también conocer las condiciones de funcionamiento dentro de sus procesos. Por ejemplo, en el caso de la industria, es importante saber cómo funciona, cómo hacen sus descargas, de qué manera. Entonces, es importante poder contar con toda esa información para poder tener una evaluación precisa de las necesidades del cliente. Enseguida que ya se evalúa toda la información, tanto la proporcionada por el cliente como la que generamos nosotros, entonces ya se puede identificar con precisión el problema para poder buscar la solución requerida. De acuerdo a toda esa información, se revisan ciertas, las soluciones posibles que pudieran existir para poder cumplir con la necesidad que tiene el cliente. Entonces, se evalúan y se seleccionan, se puede seleccionar una que sea la más viable, o se pueden seleccionar una o dos, dependiendo de los requerimientos del cliente. Ya que tenemos definida cuál es la opción o las soluciones más viables, entonces se calculan ahora los costos. Se hace el análisis de costo para saber realmente cuánto le va a costar al cliente poder implementar ese sistema. Obviamente que si se tienen una o varias opciones, pues se tiene que hacer una una revisión tanto técnica como económica para poder determinar cuál es cuál es la opción con el mejor costo-beneficio. De acuerdo a esa evaluación, ya podemos nosotros presentar al cliente una propuesta y una cotización para que el cliente pueda evaluar y pueda determinar en cuanto a costo y a cuestiones técnicas. Obviamente que si se tienen varias opciones, todas las opciones que se le puedan presentar al cliente deben ir enfocadas a poder solucionar el problema y no darle más problemas al cliente. Entonces es importante que tanto económica como técnicamente pueda cumplir con los requerimientos que espera el cliente o que solicita el cliente. Ya después de que hemos presentado nuestra cotización, el cliente la autoriza, pues seguimos en la etapa de implementación. En esta etapa de implementación se hace el desarrollo de las diferentes ingenierías, se hace la construcción de los diferentes elementos del sistema y así como el equipamiento. es importante tener en cuenta que lo que se plasma en el papel pues se tiene que llevar a cabo físicamente. Entonces es importante tener una supervisión profesional y adecuada para que realmente lo que se le propuso al cliente se puede ejecutar físicamente y realmente cumple con sus expectativas y solucione su problema. Después de la construcción es necesario realizar algunas pruebas para corroborar que todo lo que ya se construyó, todo lo que ya se instaló físicamente pues pueda operar apropiadamente. Entonces se realizan pruebas hidráulicas en donde se revisan que no existan fugas en los tanques ni en tuberías. Se realizan pruebas eléctricas en donde se prueban todos los elementos eléctricos tanto motores, cables que estén en las condiciones apropiadas para poder funcionar. Se realizan pruebas mecánicas en donde se prueban alineaciones, nivelaciones y para corroborar que todos los equipos puedan estar en las condiciones óptimas para su funcionamiento. Además pruebas e instrumentos en donde se se hace la calibración y el ajuste de estos elementos y de ahí ya que nos aseguramos que todo el equipamiento y tanque está en condiciones apropiadas iniciamos con las pruebas de proceso en donde ya empezamos a ingresar agua al sistema y ya iniciamos con lo que es la etapa de estabilización. Esta etapa de estabilización puede ser muy variable depende mucho del tipo de proceso o del tipo de sistema. Podemos llevarnos a lo mejor una semana en estabilizar en algunos sistemas pero en otros a lo mejor nos podemos tardar dos o tres meses. dependen mucho del tipo de sistema y de las condiciones que se presenten en el momento del arranque. Otra etapa importante es la operación transitoria. En esta operación transitoria es donde al cliente se le puede demostrar de los beneficios que tiene el sistema en donde le puedo yo decir al cliente el sistema funciona de esta manera y te demuestro que funciona tal y como tú lo necesitas. Todo el sistema tanto equipos tanques todos operan correctamente y le demuestro que la calidad de agua que él espera se cumpla para no generarle problemas. Estos periodos también son muy variables pero de acuerdo a nuestra experiencia hemos visto que deberían ser mayores de tres meses ¿por qué? Porque muchas veces los periodos de pruebas arranque estabilización son tan cortos que tú no alcanzas a determinar con precisión todas las variantes o todas las variables que se pueden presentar dentro del sistema entonces entre más tiempo tú la puedas operar te das cuenta de todas esas variables y para poder garantizar que el sistema va a permanecer operando apropiadamente obviamente obviamente que esta operación o este periodo de operación transitoria pues depende mucho de lo que de los requerimientos de las necesidades o de la disponibilidad de recursos que tenga el cliente porque al final pues es un costo para el cliente obviamente que con esto le podemos garantizar que el sistema va a operar apropiadamente y lo vamos a mantener en las mejores condiciones en nuestra experiencia hemos tenido casos en donde operamos el sistema a determinado tiempo y cuando hacemos entrega al cliente por mala fortuna como en algunos casos los sistemas de tratamiento háblese de manera general no se no se consideran o no le dan la importancia necesaria muchas veces al momento que los entregas pasa un mes dos meses y el sistema se va empieza a tener muchísimos problemas entonces pues nosotros podemos brindar esa opción en donde podemos garantizar que el sistema se mantenga operando apropiadamente para que cualquier sistema opere apropiadamente requerimos de la parte humana en este caso los operadores que es la gente que se hace cargo de que el sistema funciona apropiadamente gran parte del buen funcionamiento de los sistemas de tratamiento de manera general o de los de cualquier sistema depende en gran parte de la parte humana de los operadores podemos tener un sistema muy bien diseñado muy bien construido con todos los elementos necesarios pero si los operadores que tenemos no son no están capacitados y preparados para poder realizar su trabajo apropiadamente los sistemas no funcionan entonces es importante que los operadores siempre se mantengan apropiadamente capacitados y actualizados para que puedan tomar las mejoras decisiones en los sistemas y y el sistema se mantenga operando apropiadamente e indefinidamente algo también importante en los sistemas es el mantenimiento y hablamos de un mantenimiento general tanto de tanques tuberías equipos normalmente un mal mantenimiento genera fallas prematuras en los sistemas y por eso también es es necesario que desde el momento que los equipos o los sistemas inician a operar también se aplique un apropiado programa de mantenimiento llámese perdón preventivo o correctivo de lo contrario pues la vida útil de los equipos se deteriora considerablemente y obviamente que eso le va a afectar al sistema en general y nosotros tenemos la opción también de de adecuarnos a a las posibilidades del cliente en donde también podemos ofrecer póliza por actividades y por tiempos determinados para que el el sistema o los sistemas puedan funcionar apropiadamente con con un con un mantenimiento óptimo en el el la actualización perdón el desarrollo tecnológico como todos sabemos pues avanza a pasos agigantados en algunos casos eh apenas estamos haciendo el arranque de ciertos equipos y resulta que ya ya existen otros modelos con tecnología de punta mucho mucho mejores a los que posiblemente en su momento se seleccionaron si nosotros siempre tratamos de de seleccionar la mejor tecnología la tecnología de punta para siempre estar a la vanguardia pero pues obviamente que el desarrollo tecnológico te te gana lo que sí es recomendable pues hacer revisiones y actualizaciones a los sistemas para estar reemplazando actualizando los equipos que 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 vayan que se vayan haciendo obsoletos y en en algunos casos esto el aprovechar apropiadamente estos desarrollos tecnológicos nos puede traer considerables beneficios económicos por ejemplo en algunos sistemas que nosotros hemos construido se han implementado por ejemplo el uso de paneles solares para la reducción del consumo de la energía eléctrica con muy buenos resultados al final al final de todo el cliente espera que se le cumpla técnica y económicamente lo que se le propuso entonces nosotros necesitamos demostrar tanto técnica como económicamente que lo que le propusimos se cumplió ya sea con balances económicos con costos de operación y mantenimiento con con la calidad de agua que se está descargando entonces de acuerdo a lo que se propuso en la propuesta obviamente que al final lo tenemos que demostrar por eso les comentaba de lo de que es importante que podamos operar la planta por un determinado tiempo o el sistema para poder conocer todas las variantes que se presentan dentro del sistema y poder realmente tomar las decisiones precisas para que permanezca operando de una manera apropiada durante el mayor tiempo posible algunos beneficios que nuestros clientes pueden encontrar pues es evitar el pago de multas reutilización de agua el uso eficiente del agua obviamente que con la reutilización pues puedes eficientar el uso del agua reducción de pagos de derechos reducción de consumos de agua evitar paros en los procesos productivos por ejemplo en la industria esto es muy importante porque el el tener problemas en la distribución o en el tratamiento del agua en muchas ocasiones les genera paros en los procesos productivos y pues obviamente que eso les les genera pérdidas económicas muy grandes también podemos tener ahorros en consumos de energía eléctrica les voy a presentar un video de los casos de de éxito que hemos hemos tenido un video o 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Si me escucho? Sí. Y si te escuchas muy bajito, pero si te escuchas, tienes el micrófono abierto. Adelante. Gracias. ¿Cómo están preparados? ¿Qué se espera que puedan tener como retos ustedes como diseñadores integradores de proceso? ¿Qué retos vienen? ¿Qué retos ven para el mercado? Pues mira, ecológicamente va a ser un beneficio. Porque se van a restringir más las descargas, la calidad de las descargas. Y obviamente que eso te va a llevar a que muchos sistemas que ya existen se tienen que actualizar porque no van a alcanzar a poder cumplir con esa modificación o con esas características que ya se están exigiendo en la modificación de la norma. Entonces, obviamente que cuestiones de negocios te va a abrir un panorama demasiado bueno porque no va a haber otra más que actualizar los sistemas de tratamiento. Lo que no he revisado es los periodos de gracia que se están dando para poder actualizar el sistema y poder cumplir todavía no sale publicada en el diario oficial. Eso viene en estos días, pero me gustaría agregar dos preguntas más y serían la pregunta. La industria está preparada? Esa es una y la otra. Ustedes tienen presencia nacional. Los sistemas de tratamiento a nivel nacional están preparados para esto? En términos generales te pudiera decir que no. Por eso te comento que se necesitan actualizar los sistemas para poder para que se pueda cumplir con esa con esas modificaciones a la norma. Entonces, la gran mayoría de los sistemas. Te puedo decir que no, no cumplen o no van a cumplir con. Con esa modificación a la norma. Muchas gracias. Esperemos los tiempos de gracia y y esperar cómo nos va. Excelente presentación y gusto en saludarte. Gracias, 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 gracias. Levantando la mano por ahí. Gracias. Bueno, este Jesús de los Reyes Hernández tiene la mano levantada. Le abrimos el micrófono. Sí, muy buenas tardes. Sobre la pregunta anterior, yo creo que en el tema de los que operadores sistemas de agua en alguna creo que la desde esta esta reforma. Ya tiene desde 2018, 2019 que estábamos esperando y ya se habían hecho algunos estudios en algunas en otras sesiones, otros grupos de interés. Y yo recuerdo que al año pasado, antes de que hubiera pues toda esta cuestión de la pandemia y todo, se había estimado de entre pues digo los costos. Realmente todos tenemos nuestro costos de operación por metro cúbico tratado. Entonces esperaba que incrementara de un 12 a un 3 a un 20 por ciento dependiendo de la calidad. Obviamente es un dato grueso, un número duro y grueso que habría que actualizar, pero sí este de 12 al 20 por ciento, dependiendo de la naturaleza de la descarga y el perfil del 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 propiamente del agua. Y las condiciones particulares que cada quien tenga en un incremento en el metro cúbico de agua tratada. Yo creo que como dice el ingeniero Jorge muy acertadamente, es la oportunidad tanto para los para quienes diseñan y construyen como también para los operadores de actualizar. Y realmente ahora que se haga pues desde hace más de 20 tantos años, 20 años que que esto haya permanecido como si fuera una caja negra de repente, este que sea una un ejercicio de transparencia técnica y sobre todo en beneficio pues del medio ambiente de la sociedad, los mismos usuarios. Pero creo que va a ser importante, como dice el ingeniero, actualizar este todos los sistemas de una forma responsable y yo creo que es una gran oportunidad para para el mundo del el ámbito del tratamiento de agua en México. Exactamente, sí, necesitamos actualizarnos y pues hacer bien las cosas, hacerlas mejor de como lo estamos haciendo. Excelente, eh, eh, Luis García levantó la mano, eh, Luis, podemos, ya es momento que podemos abrir nuestro video, nuestra cámara, si, 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 este, se puede ya, 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 estamos, eh, en, en, en condiciones de abrir nuestra cámara a todos. No, 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 Initially retrieval es un espacio. Luis, si, si estás por ahí, Sí, 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 sí me escuchan. Sí, sí, sí te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes estoy aquí desde mi auto le agradezco, les agradezco mucho creo que como dijo el ingeniero creo que era Ángel, ¿verdad? el primero que habló Sí como dicen, no nos queda de otra que esperar los tiempos de los que nos dan ¿Cómo se llaman los tiempos? Tiempos de gracia De gracia yo creo también, no sé si sea cultural que bueno, si bien era una norma que venía ya avisando, que estaba como propuesta desde 2018 no sé si en algún momento también como constructores o integradores pues le comentábamos al cliente ¿no? Oye mira, pues esto no es norma pero pues ya se viene ¿no? o sea hay que poner como las barbas a remojar y muchas veces pues el cliente dice no, pues yo quiero cumplir ¿no? y está en todo su derecho pero ahí es cuando yo yo veo que pues sí, siempre sería bueno también prevenir a después estar en en las carreras ¿no? tal vez tal vez algunos de estos clientes si hayan visto o hayan aceptado obviamente pues viendo que se viene pues decir pues mejor cumplo más para cuando ya sea un algo reglamentado algo normativo pues no ande yo a a las carreras ¿no? yo creo que es bueno como asesores este pues tratar de empujar digo ya si el cliente no quiere bueno pero siempre es bueno estar este si ya se viene una normativa como estas este para evitar los tiempos de gracia ¿no? que no desconozco cuánto sea si son seis meses o un año sí exactamente aquí el problema con el que te presentas es el problema económico entonces tú puedes asesorar al cliente y le puedes decir oye ¿sabes qué? podemos mejorar un poquito más el agua la calidad del agua que con la que vas a descargar pensando en que se viene esto pero pues obviamente que eso implica dinero y muchas veces el cliente no quiere invertir más de lo que de lo que tiene pensado entonces se va al cumplimiento básico ese es ese es el el problema ahora sí que lo que nos frena en ser previsores sí ese es un tema efectivamente el tema monetario y y bueno ahorita también yo creo que que con las nuevas directrices también a nivel mundial pues ya yo creo que poco a poco el sector hídrico va a dejar de ser como algo de la covacha ¿no? o algo así de hablando también de las industrias de que sea algo así como que primero están mis procesos como que va a tomar más importancia y este y los estamos viendo también en otras latitudes ¿no? tanto en Estados Unidos Canadá las nomorativas también se están se están moviendo y se están siendo más más estrictas porque pues ya no se trata de pero así que se trata de la vida misma ¿no? y de poder también producir de tener agua así es sí pues necesitamos cambiar nuestra forma de pensar nuestra forma ecológica de pensar para que las cosas puedan mejorar porque en muchos de los casos como te digo primero es el dinero y luego la parte ecológica o la parte ambiental entonces yo creo que ahí debemos de de hacer que las dos cosas caminen de la mano y exacto yo creo que también no está peleado se puede se puede gestionar que un tratamiento también de agua pues pueda también reeditar y sobre todo en las zonas donde el agua es escasa ¿no? así es exactamente sí más que nada en muchas ocasiones por necesidad no tanto por por convencimiento pero pues debemos de ir avanzando y debemos de mejorar pues sí así es gracias 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 por la presentación gracias bueno este no sé si hay alguien más que desee levantar la mano para para realizar más preguntas si tienen más preguntas es un tema muy interesante muy reciente el punto de vista que nos han presentado hoy es muy importante para poder cumplir este con las nuevas exigencias sobre todo sin que haya fallas en México tenemos malas experiencias con muchos proyectos que que han fallado debido a que no se ha contemplado desde un punto de vista integral entonces es es muy importante el lo que nos acaban de de presentar para para tener éxito sobre todo y y optimizar el uso de los recursos mediante las inversiones si si no hay alguna otra pregunta o si hay preguntas posteriores no las pueden hacer llegar por escrito y y nosotros se las hacemos llegar a al ingeniero para para que las contesten de manera por escrito enseguida vamos a a pasar a leer un reconocimiento para el ingeniero Jorge este por su gran presentación a nombre de la sociedad mexicana de aguas hace otorga el presente reconocimiento al ingeniero Jorge Manuel Estrada Díaz por su participación como expositor en la sesión técnica virtual con el tema servicio integral del agua celebrada el día treinta de agosto del dos mil veintiuno en la ciudad de Monterrey Nuevo León firma el reconocimiento nuestro presidente el ingeniero Ángel de Jesús López González muchas gracias ingeniero Jorge este muy interesante su su participación gracias a ustedes por la invitación si gracias a ustedes por la invitación y estamos a sus órdenes muchas gracias muchas gracias enseguida este les extendemos la más cordial invitación a ser miembros activos de la sociedad mexicana de aguas y web al hacerse miembros de la sociedad mexicana de aguas automáticamente este quedan como miembros de la web water environmental federation y y este estamos estamos en la mejor disposición de dar información para quien quiera participar es para todos los profesionales del agua o estudiantes interesados en el tema son bienvenidos a inscribirse como miembros de nuestra sociedad pueden acceder a nuestras redes sociales y comunicarse con nosotros para obtener toda la información y en seguida vamos a mencionar rápidamente a los nuevos miembros de nuestra sociedad en primer lugar la química farmacobióloga susana susana jiménez saldana administradora de cintra consultoría y asociados sc y al doctor juan antonio torres consultor independiente son son nuevos socios y mencionamos también a los socios que han renovado en primer lugar alfa laval s adcb con una membresía profesional el ingeniero carlos caballero el ingeniero raúl guerrero del ángel y el ingeniero isaac vázquez méndez los tres de tss internacional ssb muchas gracias por seguir con nosotros el ingeniero víctor ballesteros perdón ingeniera victoria ballesteros de victoria ballesteros y asociados el ingeniero jorge martínez de anda de cambios s adcb el ingeniero javier lópez nieto de agua industrial del poniente s adcb agradecemos mucho su su atención su participación en este evento y esperamos seguir contando con su presencia su asistencia muchas gracias y buenas noches buenas noches gracias muchas gracias ingeniero muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos primeramente dios en septiembre que es nuestra siguiente sesión técnica gracias a todos que pasen buenas noches buenas noches gracias a todos saludarlos gracias a todos gracias a todos gracias a todos ¡Gracias!